¿Qué es el punto latino en Norteamérica? Es muy, muy, muy similar. Creo que es una relación que ha crecido a lo largo de los años. La presencia de artistas de Quebec en México es, yo creo, una de las más importantes. Desde el 2012, en que tuvimos la presencia de más de 200 artistas de Quebec, quizás la presencia de artistas de Quebec más grande. Desde entonces, el Festival Cultural de Mayo ha tenido una relación estratégica con Quebec, en donde prácticamente desde el 2012, año con año, hemos tenido, digamos, siempre presentes artistas de Quebec. Y, digamos, hace dos años o tres, volvió a estar Quebec y Francia como países invitados. De hecho, este año se inaugura con una puesta en escena de Quebec. Entonces, nuevamente Quebec en 2020 viene a estar siendo parte de la inauguración del festival. Entonces, las relaciones han sido impresionantes y muy, muy, muy felices. Recibir un reconocimiento de alguien a quien yo le digo, de unas regiones, de un, digamos, de un estado en el mundo, que guarda una gran conciencia sobre los problemas que ajejan al mundo y que tiene, digamos, en su contenido 106 festivales culturales. Bueno, pues, es un gran honor. Realmente no me esperaba yo que se reconocieran algo que fue verdaderamente natural para mí. Es la relación que tengo yo con Quebec, que es una relación de corazón, de un total convencimiento de que en Quebec se está gestando otra parte, o gran parte, de la tendencia mundial en muchos, muchísimos aspectos de la creatividad internacional. Yo estaría, además, comenzara ya a enumerar, pero sí, ciertamente, Quebec es hoy por hoy una de las capitales de la tendencia del mundo, en lo que se refiere a creación y muchísimas cosas tecnológicas. Quebec se ha convertido en una segunda patria para mí, prácticamente, fuera que no hablo francés, pero creo que muchísimos de mis grandes amigos se encuentran en Quebec. Cuando yo llego a Quebec me siento en casa, y yo creo que muchísimas de las grandes cosas que en mi vida me han sucedido de 2012 para acá, sin lugar a duda tienen con Quebec, con lo que Quebec como tal me ha propiciado como mexicano. Muchísimas de los grandes encuentros y de las grandes coincidencias y de los grandes momentos como artista, como promotor cultural, pues han sido en Quebec o propiciados por alguna conexión con Quebec.